Un hombre se baña y él llega y va cayendo el agua por su frente, se desliza por sus pocos, se resbala por su cuello, pasa el pecho y el agua pasa por... ¿cómo se llama tu pipi? ¿Se llama Satanás? Usted es la pared en la arena, sí, y ese man como despierta, ¡huele y sufre! Se llama Satanás su pipi, marí quemadarte, daña todos los condores, se los pone así, otra vez los cachitos saliendo, ¡Satanás! Tengo que tener un pipi que llaman Satanás quien se le da, no, pero ahí dormía es que... ¡Ay Dios mío! ¿Y Satanás es...? ¿Satanacitas? ¿O satanasona? No, 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 si se llama Satanás igual hace el daño, pues, el daño, el daño lo hace, ¿cierto? Se te condenó este hijo de puta Y uno me dice, es que cuerpo de Cristo me dice, es que ¡Uuu! Cual sí Yo no me le pongo en cuatro, o sea, por favor No, de verdad, uno es George, George ¡Ejo, pero mirando, mirando! Parpadear con Satanás ahí tan cerquita a la cueva ¿Cómo me llaman las huevas? ¡No, qué morrida! ¿Cuánto soy? ¡Muy mal! Ella está llorando Debe ser una buena costumbre Te invitamos a que veas el capítulo completo en nuestro canal de Youtube